jajaja jajaja esto es lo que yo me temia no el orbol de yildress esta marcha tanto asi que esto es lo que te entendas decir el mascar yildress es la vida misma mas mas asi que si desde aqui el espiritu de bosque la mas fresca y el mas muere onda algo fresco empieza a desvanecerse es el de evitar el resultado puede ser que es dificil tener en cuenta el daño que se puede hacer todo en bosque si bosque muere te has cometido en grave pecado el lugar yo ya no tengo excusa de lo que yo he hecho no no pienso que lo que yo he hecho esta mal vamos a decir eso eso es que es que el punto de proteger a una tradicion al costo de la vida de las personas se piensa que nuestra sanción se quiere que nosotras sigamos manteniendo la ley simplemente estas inventando algo de de tu mismo de algo que has tirado por esa nueva tradicion la tradicion persiste pero nunca se tiene que probar que una generacion puede incrementarlo te estas diciendo que que no es correcto que la tradicion siga por todo pero hasta el lado salir si yo lo puedo a ver déjame escuchar y eso necesitaba un remedio porque eso es porque lo que viene son sus amigas y familia estaban gravemente heridas pero pero al final también hay mas heridas al bosque así que te he hecho la culpa al bosque que suelda el bosque la lluvia del verbo el de jim no se puede considerarse que fue como falta de la fuerza natural o un desastre de la otra liga pero aun asi hay que tener en cuenta que se puede detener la presion de cada hombre les dicen que es por ejemplo ese gracia no podría haber crecido un poco mas y que con eso tendríamos que darle el remedio permitir que matara a jill dracy no yo nunca dije eso yo lo que pensaba era escuchar una idea para que se pudieran negociar entre si al final de cuentas son las las tradiciones no se pueden cambiar de un momento al otro entonces hemos terminado la presion de pero yo no tengo como es el cien que puede ser esto si puede ser luca si si yo no tengo intencion de yo no tenia intencion ni siquiera de herir a jill dracy de levantarla aunque sea al final de cuentas mental aunque habría una persona que sea la por cuenta de verdad que trasplantar jill dracy acaso estas loca si el racy es el bosque te estas hablando como si fuera nada mas que falto de ti lo sagrado la historia de tradicion originalmente los ancestros pero tu te estabas burlando de ellos yo no he tratado de burlarme de nadie de nadie simplemente estaba burlando porque estaba salvando la vida al final de cuentas es mas necesario para alguien sufrir entonces si el racy se debe morir yo no voy a permitir como galder del bosque defender este lugar esta bien ambos parecen estar en punta de vuelta y se van a pelear especificamente pero si yo tengo que elegir yo escogería Saris te siento loca pero tu estas equivocado esta bien yo pienso que esta bien proteger el presente pero Aizen quiere también proteger el pasado y ese es un punto que hay que tener en cuenta por eso yo escogí ser un sirve pues bueno la tierra sagrada es un lugar de valor y una tradicion que se debe preservar por generaciones por eso yo voy a pelear por la sobrevivencia de los indios de acuerdo entonces yo no voy a continuar en guardia Lucas yo estoy preparado yo estoy preparado cabezones pero todo esto empezó literalmente por el que comete a Lucas matacos o sea lo que se genera entre un conflicto entre dos bandas por el lado de Lucas quería salvar a un bosque de fuera pero eso significaría condenar a los indios y por el otro lado esta el lado de Saris y cosas y a Aizen que quieren protegerlo si vas a ponerme del lado de Lucas me voy a enojar porque literalmente Lucas no tiene la razón directamente yo le daría un buen zap matago estoy yo del lado de Lucas porque tengo yo que estar del lado del tonto ahora y e porque me voy a dar especial gracias al lado de Lucas literalmente pero tiene la razón al final de cuenta ok que literalmente tengo que estar en el lado de la persona wow ok ese es el otro que pega por el tema ya cae yo esa risa no lo estoy viendo si posiblemente ya cae yo si ya cae yo no la veo curioso pero si no mi fin como guardia ok 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 no me hizo especial gracia esto porque ponerme al lado del que estaba causa el problema literalmente que propósito que propósito osea no es porque hay más cosas que tengo que hacer la primera de todas las cosas es el epílogo el orgullo del guardia la segunda y y y todavía no puedo seguir avanzando las pruebas puedo seguir haciendo las pruebas pero que hay una mitad en solitaria y otra mitad en comparativo y la bendición del gildrasil anda así que para eso es los tiques osea estos tiques que osea sabían estos tiques es para esta otra prueba ahora todo tiene más sentido directamente en fin vamos a ver lo que viene siendo el epílogo del orgullo del guardián del masque aquí ya la parte de la historia ya está terminada espera que no es más que eso como tú pusiste ambos deténganse aunque sea mi neto el gildrasil que está pasando persona de inicio la 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 vida de gildrasil ha acabado todo se ha perdido nuestro pasado y nuestro futuro la 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 ¿Yo? ¿Qué? ¿Tú? Tú muy bien la dijiste, las tradiciones son parte de la saliduría de las que salió eso de mi a la la a largo del tiempo he aprendido de las memorias de las tradiciones que nunca se puede perder yo nunca voy a considerar esa perspectiva en realidad estaba muy afectada en el pasado inventaba que la vida no cambiaba día para siempre al final de cuentas era como que las leyes eran inviolables que no podía cambiar nada en día, como que se puede trabajar, en parte también es nuestra responsabilidad por lo que pasa en la tierra el día de hoy tenemos que preservar las tradiciones eso fue el saldo de las otras nativas de inicio y el castillo del Lucas por y se decidieron a capturar a Lucas por esas asesinas nosotros dejamos la tierra de ganado pero el día siguiente nosotros decidimos quedarlo pero el precio de voz que había muerto alto alto y sentimos esa esencia de asesino no solamente cuando habíamos peleado nos dábamos cuenta de que había algo diferente pero esta vez es distinta que están haciendo estas dos en este puente parece como que es imposible pasar si bueno no estas molesta con nosotros no si el tapón te deje llevar por la ira pero yo diría que no estoy molesto pero mentiría tengo pura ira de mordimiento mis emociones son determinadas dentro de mi pero no puedo hacer algo no se tomar en cuenta las emociones pero eso nunca va a resolver nada que que le deje para bailar lo suficiente como para que me ponga buena espera acepta por favor mis disculpas para que le deje que? ya tengo que disculparme bueno por que? ahora me siente como una mujer ¿no? el 6 en nunca olvidaré lo que nos has enseñado tu tradición y tu forma de vida entonces nosotros protegeremos a ambos bueno vivirá en mi corazón hasta de esta tierra bueno tu literalmente te 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 conseguiste tu propósito de caracelar ese inicio absolutamente yo también a eso y lo siento lo siento gracias bienvenida supongo supongo mmm 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 oh ustedes son eh también disculparme el día de hoy nosotros nosotros nunca queríamos la tierra de Gildrasia pero simplemente te nunca habíamos conocido queríamos hacer el bosque pero en el canto nosotros queríamos salvar a nuestro hogar y nuestra familia ese era nuestro único propósito tampoco queríamos es que intercambiando salvando nuestra vida ustedes perderían hubieran que pagar el precio acá así que pido una sencera disculpa que tu familia todos se encuentran bien si bueno nosotros conseguimos el remedio y entonces si Gildrasia también la bendición me alegro ya había asumido que las almas del espíritu si las almas del espíritu morían entonces el bosque no podría seguir alcanzando que no nada no te preocupes por eso para que aquellos han recuperado por favor bajo ningún conflicto nosotros deseamos es que nadie muriera pero irrespectivamente puede que Gildrasia no fuera pero al final de cuentas estamos diciendo que nosotros deseamos protegerlo pero no genera ningún conflicto nada más así que no es así Saris así es al final de cuentas ellos aquí no hay ningún lado ni tampoco hay personas malas no hay no hay brazos así que caballera está suelta vamos a hablar respectivamente espera pero yo tengo una petición por favor caballera nos arrestará el bosque nosotras son los miembros de nuestra aldea estamos también de camino nosotras no podemos ofrecer nuestro orgullo como Silva hijos del bosque así que tenemos que partir a veces eso ayuda mi hermano gracias espero que se haga otro lindo bosque para las inicio así que el día pueda volver y con esto el viento no puede ser ahí está ¿a dónde vas? parecía como que había visto algo ¿qué habrá pasado? deberíamos seguirlo voy con ustedes se hacen como restos de y quiero decir sí pero el legal no ha cambiado es difícil de creer ahí está ahí está ¿qué estás haciendo? oh mira es un brotel este sí es un brotel de Yildressil espera ¿ya está? mirando wow pensé que había muerte y está desaparecido al final no nos ha dejado y con lo que le quedaba poder renacer a este está o sea pero hablaban del viento de toda noche la presencia está aquí entonces yildressil está vivo que bueno la salida de eso sí sí pero ¿cómo volverá a crecer? sí vuelve a crecer como antes entonces sabrás que nos va a condenar por lo que hemos hecho yo no permitiría que eso pase yo soy el guardón del bosque es que pasando nuestra experiencia le enseñaremos futuras generaciones y evitaremos cualquier conflicto la cual mantenga tenga en cuenta que buscaremos una forma para proteger nuestro pasado y cambiar el presente así que vamos a proteger el pasado proteger el futuro pero ambas casas son importantes y ahí se podría hacer algo para que no cubren negocios de acuerdo entonces nosotros vamos tenemos que proteger todas las yildressil y parece que quiere tal vez que tanto Lucas como Saris hayan venido a estos lugares su generosidad puede causarles un sacrificio pero puede haber quedado donde viviesen entre hijos nosotros tenemos que proteger todas las yildressil y el bastante su patado como futuro que comparte a pesar de que viven de forma diferente las hermanas pueden también ser hijos del bosque tenemos que caminar en un camino que el cual el orgullo de ser un silva esté en nuestro corazón si y algún día yo espero que todas las silvas podamos vivir con una sola familia en un gran árbol volto más de la mano y con este y un bizcocho se acaba va a dar este pero bueno señores podemos dejar este video por aquí espero que les haya gustado de yo espero que si no 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 no